... Cuando llegué al COI, además de hablarme de los moros y cristianos y de las maravillosas tradiciones que tenemos en el interior, me hablaron de las bebidas y de la comida que tenemos aquí, que para mí eran totalmente nuevas. Nunca había probado una pericana, no sabía que existía un café de licor, una mentira, un display. A la semana ya yo estaba comiendo en el restaurante de este señor. Ojalá hubiesen más restaurantes listados en la Michelin, porque una cosa es tener las dos estrellas que tiene Kijo, pero otra cosa es que un destino, tengamos varios restaurantes y varios hoteles, eso ya nos va dando visibilidad a nivel internacional. En principio uno tiene muchos pájaros en la cabeza cuando abre un negocio de este tipo, es que hace unas ideas, es que hace unas cábilas, pero la experiencia y el tiempo hace que vayas moldeándote, adaptándote a las situaciones que hay. Y en ese sentido suelo decir que somos un poco camaleónicos. Siempre con la máxima, es una palabra que está últimamente muy de moda, que es la diferenciación. Intentar buscar nichos de negocio que no hayan estado explotados o que sean diferentes con respecto a todo lo que hay. Me gustaba también este hecho de que tanto Jorge como Evelor han pasado por la cocina de la escaleta. O sea, ellos son escuelas y aquí tengo el Bucilla que también hizo prácticas allí. Y eso Kito es súper importante. Yo creo que tenemos la responsabilidad de los cocineros todos, porque yo recibo chavales de prácticas, estoy seguro de vosotros también, de poder transmitir de la mejor forma posible a la gente que quiere o se asoma a este mundo, de enseñárselo de la forma, no la forma más cruel, no la forma más idealizada, pero la forma correcta. Porque al final todos tenemos la capacidad, todos podemos ser malos, crueles y decir, es que yo aquí esperándome 20, 30 años, sino intentar enseñarles de la mejor forma, de la forma más amable. Cuando nosotros vienen a nuestra casa, me fijo más en las actitudes personales que en las actitudes profesionales. Para mí esto es más importante, porque si no me sirve de nada que sepas hacer muchas cosas y luego te llevas mal con todo el equipo. O sea, a mí no me sirve absolutamente de nada. El equipo es como una escuela, en la mayoría de cocineros que estamos aquí hemos pasado por su estuola, por su restaurante. Si ellos siguen aprendiendo, imaginaos yo lo que tengo que aprender. Yo intento hacer una cocina tradicional, pero siempre con un toque diferente, con un toque, no de autor, sino un toque mío. Un toque diferente y para que la gente, la gente ha probado platos tradicionales, pero cuando llega la moto no ha probado ese plato, porque todos tienen un toque diferente al resto de sitio. Es mi manera de ver esa cocina. Gracias. 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 Gracias.